¡Ostras de la caer! ¿Pero qué has hecho? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ahora sí! ¡La gana! ¡Hasta ver qué hora es esta tercera! ¡Vale, turné! ¿Qué opinas de tu personaje? ¡La guarrilla! ¡A mí me gusta, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mí me cuesta, me cuesta, pero... Bueno, la haremos, la haremos. ¿Pero qué es lo que te cuesta? El llevar, pillarle el puntillo de medio-gasta y... guarrilla. Es espectacular. Pense... Es un personaje que puedo adornar muy de hecho ¿Pero qué? Es un personaje que sao gris ¿Vale? Muy fácilmente. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! Pasa después del trabajo Marcharse a la playa Un día entre diario Hacerte un regalo Mirarte a los ojos Saber que esta noche... ¿Puedo grabar? ¿Qué mola? ¿Pero te has visto la banda de cerdos con los que vivimos? ¡Uy! Pues a mí me gusta. 1072, grabando y... ¡Acción! ¿Me has perdido el cupón con 5 kilos de premio? ¿Y tú qué pensas del personaje de la tu compañía? ¡Para tu puteta, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Y a veces suelo olvidar Que la chiste con nosotros ¡Sí, que haces la chiste! ¡Buah! Ser feliz es complicado Y a veces suelo olvidar Que las cosas más sencillas Son las que me hacen Volar 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 No Número Empezar